La Fundación de la Sociedad Portuaria, Fabio Grisales Bejarano, viene desarrollando diferentes proyectos. Uno de estos es apadrinar a 150 niños de diferentes instituciones educativas. Apadrinar a 120 niños con desayunos nutricionales es uno de los proyectos que viene liderando la Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Fabio Grisales Bejarano. Yo Mayra Angulo Alegría, coordinadora del área educativa de la Fundación, señaló que se ha realizado un estudio específico para conocer qué elementos necesitan los infantes para complementarlos dentro de la minuta que dan las madres comunitarias. Gracias a la unión que hemos establecido con Bienestar Familiar y la Fundación Éxito, lo que hemos hecho es un estudio de qué elementos nutricionales necesitan los niños de esos hogares y hacemos y complementamos elementos de la minuta para que mejoren este componente nutricional y hacemos visitas especiales a los tres hogares con madres comunitarias y coordinadoras de los mismos. Vamos a la Fundación Éxito y hacemos el mercado. La actividad se realiza juntamente con la Fundación Éxito, donde se busca que los menores estén bien alimentados. Y así hemos terminado para todos ustedes. Media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Mañana con más información. Feliz. 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 Feliz.